Ah, 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 ah Ah, 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 ah Comiendo pipas de girasol Sentado en un banco del parque La tarde alumbra tu aburrimiento No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Ah, 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 ah. Princesa, acuda a caja tres, te pide sin pausa más de ocho horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de grec que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela Conoceré a ella la que rebusca en el basural Escucha la llamada Únete al grito de los cansados La vida fue un ensayo hasta ahora Sal a la calle, salta a las olas Y ya en la tarde dulce ahora Miedo cambia el bando Que el precariado sea visible Que no se olviden de tu alegría Que la tristeza sí es compartida